Música Hemos venido esta mañana a esta magnífica biblioteca de Vallecas a comprobar el funcionamiento de un nuevo servicio que hemos puesto en funcionamiento hace apenas dos semanas que es un servicio electrónico de préstamo de libros y que nos permite tener una base de 1.100 libros a disposición de todos los usuarios de nuestras bibliotecas que pueden simplemente a través de internet entrando en nuestra aplicación acceder a esos 1.100 libros y descargárselos en sus dispositivos se pueden bajar tres libros durante un tiempo de 21 días para leerlos se puede hacer lógicamente prórrogas del tiempo si no se ha terminado el libro y hay también un servicio de devolución rápida es decir, cuando uno empieza a leer el libro y no le gusta pues en un periodo corto de dos horas, tres horas puede devolver ese libro y no le computa como préstamo gracias a todas las iniciativas que hemos puesto en marcha en estos años Madrid es la comunidad que tiene el índice de lectores habituales más altos de España un 70% de los madrileños leen habitualmente estamos muy por encima, 12 puntos por encima de la media nacional en estos últimos 10 años hemos mejorado nuestras infraestructuras bibliotecarias hemos construido 66 bibliotecas tenemos en estos momentos una red de 200 bibliotecas en nuestra región en la Comunidad de Madrid se prestan al año 7 millones y medio de libros que nos permite también en esta materia ser líderes en el ámbito nacional HIV ARD 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 ¡Gracias!